A pesar de haber sabido que escribías poesía hace bastante tiempo y has escrito también, también creo que algo de narrativa, este es tu primer libro. ¿Cómo te sientes con esta experiencia? Bueno, todavía no la asimilo. Es una experiencia interesante, agradable, porque además uno se cumple un objetivo, pero también se queda un poco con las manos vacías de cara para el futuro. Y eso implica la necesidad de reinventarse y de formularse nuevos retos también. Esa es lo interesante. Claro, implica continuar, ya no puedes parar. Sí, sí. Bueno, y tengo entendido que estás preparando precisamente, está en proceso, el segundo libro de una trilogía que va a constituir al final este poema. Bueno, sí, en realidad, bueno, este libro comenzó a gestarse hace 25 años, un poco más, obtuvo, algunos poemas de este libro obtuvieron algunos premios. Por ejemplo, el primer poema de este libro obtuvo el premio Poesía Joven de Nequipo, convocado por la municipalidad, hace un poco más de 25 años. De ahí se sucedieron los demás, casi en la misma época. He querido mantener intacto el libro, como un gesto de respeto al hombre que fue capaz de escribir ese libro, porque yo no me siento capaz ya de escribirlos otra visión, otra experiencia. Ese joven. Ese joven, digamos. Aquel joven. Aquel. Bueno, serías un adolescente, porque todavía eres joven, ¿no? Bueno, ya no tanto, pero gracias por... Y el segundo libro, que se concluyó ya, obtuvo el 2005, la versión preliminar, una mención honrosa del premio Copé de Poesía, entre más de... esa vez fueron más de mil trabajos presentados. Bueno, el premio Copé siempre es muy concurrido y es el más importante a nivel nacional. Que fuera seleccionado entre los cinco mejores, de entre mil trabajos presentados, ya era importante y significaba que la cosa tenía algún mérito. Así que se trabajó un poco más y el año pasado se obtuvo el primer lugar en el premio Javier Herod, que fue convocado por la Fundación Yacana. Este premio nacional, Javier Herod, lo importante es que el jurado, ¿no? Este jurado estaba conformado por José Antonio Masotti, que es el crítico literario, pero no más importante en este momento de la generación del 80. Él es profesor, jefe del departamento de lenguas hispanas de la Universidad de Tuf, en Estados Unidos. Estuvo también como parte del jurado José Cárcamo, que es, si no me equivoco, ha sido decano de la Facultad de Literatura de la Universidad de Harvard, es chileno. Y por el poeta Raúl Zurita, también chileno, que para tener un símil, se equivale al Antonio Cisneros, de la poesía chilena en este momento. Entonces, ese jurado, que es un jurado importante, conocedor y exigente, tomó esa decisión. Entonces, a raíz de ese fallo es que me animo a la publicación. El segundo tomo está en proceso de prensa. Y el tercer tomo, que es un retorno al origen, porque estos tres tomos vienen a ser un solo poemario, que tiene una estructura circular y que retorna en su final al origen. Termina mordiéndose la cola como la serpiente uroboros. Está trabajándose y espero culminarlo de aquí a algunos meses. Retorno a Mandala, se llamará. Sí. ¿Y cómo es que, evidentemente, este poema es muy sólido? Bueno, pasaron 25 años para que decidieras finalmente publicarlo. Bueno, Paco, un poco me acuerdo que cuando yo era un adolescente le hablaba con Aníbal Portocarrero, el poeta, y le comentaba qué necesidad había de que publicáramos, hicieramos el gesto de la publicación, el gasto de la publicación, hasta de una plaqueta de poesía en Arequipa. Era más fácil reunir a unos cuantos amigos que son los que leen poesía y hacer un acto público. Pero eso por un lado. Y por otro lado, el tema del quehacer cotidiano, ¿no? Bueno, estás al Centro de Arequipa unos buenos años, ¿no? Cinco años, sí. La actividad profesional, el quehacer cotidiano. Uno se ve involucrado en la docencia universitaria, en la gestión pública, y una cosa va jalando a la otra. Pero siempre con ese cargamento a cuestas que cada vez va haciéndose más pesado, que son los proyectos incumplidos, ¿no? Y este es uno de ellos, que felizmente ya se cumplió. Bueno, acá veo que el editor es Cascahuesos, que es una editorial, digamos, joven, que está haciendo una actividad bastante interesante en la región, como hay otras también, ¿no? Y tengo la sensación de que después de un periodo de anomia total, de pasividad y de productividad, de alguna manera Arequipa está retomando su quehacer cultural, artístico, está generando también nuevos valores, y hay actividades que surgen por todo lado. ¿Tienes esa sensación también? Sí, he notado que primero hay una producción y una actividad editorial interesante, sólida, muy seria además. Por ejemplo, Cascahuesos es una... Tal vez es la única editorial que no tiene su sede en Lima y que forma parte de este patronato del libro peruano, de librerías peruanas, de la Cámara del Libro. Y eso es importante porque permite que los libros que se produzcan no solo en Arequipa, en el sur, porque esa es la proyección de Cascahuesos, participen a través del stand en el Perú en todos los festivales de libro que se convocan a nivel regional en Latinoamérica. Entonces, eso es un tema importante que antes no existía. Independientemente de eso, hay un grupo importante, muy entusiasta de jóvenes que siguen leyendo, que siguen produciendo. He notado una fuerte producción más en narrativa que en poesía. Me parece que eso se da a nivel nacional. Hay una narradora importante en Arequipa que ha ganado premios nacionales, dos de ellos, Soy la Vega, que tiene unas proyecciones muy, muy importantes, promete mucho en su actividad, no solo musical, sino etnomusical, porque es historiadora y hace no musicología, sino además literaria. Y como ella, una infinidad de muchachos que están produciendo. Me parece interesante ello, me parece un reto, me parece que además es un reto generacional, porque a uno lo obliga a no dormirse en sus laureles, literalmente, a no quedarse quieto en la pasividad de la provincia y a participar de este diálogo, de este diálogo y conversación permanente a través de la cultura en Arequipa. Es importante, sí. Sí, bueno, felicitaciones, Hugo, por esta publicación y por este entusiasmo. Y bueno, ojalá que el libro, ¿dónde está? Mandala. Bueno, en principio, el editor es el que tiene a su cargo de la distribución en Lima. Acá en Arequipa, de momento, se está distribuyendo en la librería El Aquelarre, y no sé, probablemente en algunas otras librerías de la ciudad, pero en principio en esa librería. En Aquelarre.